Gracias por acompañarme a tener regalos Tenía que distraerme después del susto que le dimos a la viñita Mire, es mi primo que no aparece usted Qué raro, el niño lo he visto tiene toda la razón Pero mire, me da mucho gusto que de verdad todos estén contentos Que el plan de que se van a ir a disfrutar, a bañar y todo este saliendo a la perfección Mire, me hubiera encantado de verdad de lo que se va a perder Y el alineo Y todo, ya vio como ando, este muchacho Tiene que dar el ejemplo de buen trabajador ¿Cómo es? Con la camisa toda ¡Primo! Es como estaba prima Felicidades, mira, yo sé que estoy lejos Yo sé que siempre, bueno, vos sabes que yo ando en mi mundo Mire, si no fuera su prima, que tengo cosas que hacer Pero mire, aquí está su regalito Me acordé de usted Le estoy contando aquí a la vecinita que me siento contenta Porque quiera así o no, ya los planes les están saliendo bien De que se van a ir a bañar, a disfrutar y todo Acuérdense que no todo es trabajo en la vida Pues sí, mire a los muchachos que andan para allá y para acá Haciendo un trabajo, otro y otro A mí me da gusto que vayan todos allá a disfrutar, a bañar Y hoy que ya los veo que van los dos como que más animados Sí, en el placer, primera salida así como novios Porque ya habíamos ido a la playa No, gracias, no te hubiera molestado Pero en ese entonces andamos así Ya sabes Yo siempre me acuerdo de vos Conce, mira No, gracias prima, te lo agradezco Ahorita voy saliendo de trabajar de algunas cosas que me encargo Adelita Le llevo unos sacos, le di comer a las chivas Y pues hoy que venía Se debe todo sudar y todo así No, sí, he estado burriando Pero ya ven Mire, se acuerda que le dije que un pajarito me había contado su cumpleaños Ya sabía yo, no era pajarito, era pajarote Es su primita, querida Bueno, entonces yo me voy Ya te vas, primita ¿Se cuida? Que te está llamando alguien Tengo cosas que hacer Dale pues Ay, se cuida, ya ve Gracias prima, te lo agradezco Ya ve, su prima lo quiere a usted No, pues si me quiere, ¿cómo no me va a querer? Y también yo pues no quiero mucho Y mire, la verdad es que sí, me alegra que vayamos a esa salida de la playa con mil mitos Mire, como quieras llamar Yo he pensado así bañarme, mire, ahorita que vamos a salir, gracias Gracias a Dios Mire, yo he dicho que voy a dar una calzoneta larga Una chancleta con los calicines, está aquí El sombrero Y el centro Ay no, Juan No, me va a esconderme cuando andemos allá ¿Y por qué se va a esconder de mí? Porque usted va a estar todo chistoso No, vaya, relax Con una camisa medio decente Calzoneta no tan larga usted Todo es playa Ya Y la chancla sí, pero sí, no es calcetines Lo que pasa es que sí me ven mucho ahí Se me van a tirar encima Y usted qué va a hacer con tanta mujer que me han decidido a mí Mire, las vecinas no son así A menos que encontre más allá otras mujeres Vaya, yo no le digo por ella, usted quién sabe Usted se tiene que cuidar Pues sí, recuerde que lo que tiene uno de fellito Es la belleza de otras personas que lo mira Bueno, ahí sí te meto la razón Así que abráceme, mi hijo Cuando andemos por allá Sí No me suelte Y usted tampoco va, porque si no Ah no, por supuesto, yo aquí voy a dar mire En la mira Si por mí fuera un jefe se le puse a dar, pero eso es invadir su privacidad Por ahí tampoco No, no Bien, diría que por ahí va Lo que yo era nadie lo quita, va Ajá Bueno, mire, yo tengo que seguir con las cosas Con las cosas, las debo más tarde, oiga Bueno, vaya No he terminado Vaya Me quiero, oiga Medio simplón, lo voy a meterle el hace más por el regalito Es que tengo trabajo, pero quiero ir a revisar lo que es, pero no tengo tiempo Y después me regañan que no haga trabajo Usted me ha dicho Prioridad del trabajo, Juan, y después me mira para que nos lo regañen ¿Sí o no? Ajá Vaya, pues no enojen No, si no me voy a enojar Claro Vamos Vámonos Bueno, ustedes siguen por su cámara Vaya Quiero comentar lo que me dijo Prima, vení, espérate Te tengo que decir algo importantísimo ¿Qué pasó? Espérate Me acomodo, porque me aguanto en el estómago ¿Qué pasó? que ya el señor del rancho me llamó y me confirmó que ya está los cuartos que hay aire acondicionado de que hay cancha, de que hay piscina, tantas cosas para que se diviertan, para que se diviertan las vecinitas y los vecinos, porque en mi esta llevarán los muchachos, todo depende de lo que me diga vos eso era lo que yo estaba pensando, que si ya te habían confirmado, te di esa gran duda, pero yo me decía ya estoy tranquila y pues los muchachos, si ahorita vengo a deber de supervisarlos, están con todos, están trabajando obvio les conviene, porque si no, no van a ir pues si, porque yo les dije, al final pues no los puedo recargar, que nosotros nos vayamos allá porque vamos a irnos, casi dos días, entonces, y nadie va a estar al mando aquí cuidándolos y todo eso entonces, pues creo que se merecen también divertirse un poco, distraerse, y que compartamos pues al final nosotros, este, somos conscientes de que no es solo trabajo, vivir solo para trabajar también es disfrutar si, me imagino ser más feliz es melende mmm, porque ya no ha salido de aquí entonces, pobrecito que ya está que solo trabaja y trabaja y trabaja si, pero lo bueno es que también Adelita me va a echar la mano pues recuerda que ella siempre se manda con la comida, pero pero nosotros también le tenemos que ayudar porque yo no voy a dejar a la pobrecita ya que solo ella este si, porque si nos cocinan nosotros no, tenemos que, tenemos que ayudarle para que así todo sea que nosotros nos estamos apoyando y que también todos cocinando también este que se divierta, aparte que yo tengo ahí ya sabes que me mando con las pasarelas y esa de bikini va a estar si, ya me contaron super yo a ti te quiero ver con un ahí chiquibiquín como dicen porque sos bien bonita estás joven te tienes que lucir no es nada de esas modelos esas tal angelitos no, no, no bueno, vos no puedes ser la diablita pero si vas a ser angelito si tienes que lucirte prima a ver, a ver voy a sacar mis mejores trapitos como dicen verdad claro que si a ver que solo que estoy con pues si la pensadera y todo que la vecina violeta no puede ah si, así la escuché cuando fuimos a baño lástima porque yo, osea yo quiero yo quería que todas todas fueran pero si ella no puede pues yo le dije de lo que se va a perder porque sé que eso se va a poner muy bueno y divertido aparte que como dicen en el mar la desmasosa ay y en la piscina también porque vamos a ser el nato jajaja pero más en la piscina que en el mar que en el mar pero nosotros vamos miedosas si el nato no lleve la corriente ay solo vamos a ver cueritos porque las vecinas se van a lucir con los bikinis si más la de Elita que es bien coqueta y con esas grandes pompas que tiene esos bikinis va a arrollar ahí todo el público si me imagino también la vecina Norita que nos sorprenda Arely también bueno todas la verdad que todas están bien bonitas si vos de coqueta ni se diga pues yo hago mi lucha ya sabía pues no me puedo quedar atrás lucha no pero vos tenés que lucirte cuantos años 20 años menos que yo no tenés que lucirte esa carnita joven así va a ser bueno pero vámonos porque igual tenemos que seguir al final yo les voy a dar más después les voy a dar la sorpresa a los muchachos ahorita todavía los vamos a tener así con que delicioso que fresco está aquí que estar en la casa más con eso que este Juan hizo lo que desorden que terrible de verdad pero yo ya dije no me voy a andar enojando no me voy a andar amargando por nada con quien está hablando de Adelita con el pal tranquilo tranquilo hola me voy a sentar aquí no hay problema si por favor puchica usted ya ha sentado sus cosas ve mire estoy usando mi botellita que barbaridad Melendi se hagan cuidado que no le duele que duele me imagínese andar otra cosa ahí medio peligrosa lo bueno es que no me senten este boladito y que tal Adelita aquí viendo que ya me trajeron las chivitas y tomando el el tocayo creo que es el que le vino a dar comida con San Jose las trajimos nosotros con San Jose las trajimos y el tocayo así ya ve como se trabaja en equipo mire bien gordita está la Tatiana la Tatiana es bien gordita si está bien gordita bien maiciadas bien cuidadas y la Luna pues ni modo hay que amarrarla en otro lado porque hay mucha pelea con ella si hay mucha pelea con la Lucera pero ni modo así les toca vidas de animales y así es uno también a veces como los animales bueno si usted lo dice no es el comportamiento no es uno que sea animalito ni nada por el estilo está bueno que andan haciendo bien las cosas por si acaso hola hola violeta violeta y eso que los veo aquí miren yo venía pasando y aprovechando que viene bien cansada bien cansada bien cansada esas calles y esos tacones créanmelo que cansa miren me voy a hacer más para acá no hágale me cae ahí me cae me cae violeta está violeta aprovechando que la veo por aquí usted cuando me va a dar la receta si quiere nos vamos allá yo le enseño un par de cositas porque usted cocina riquísimo por lo que me han dicho bueno ya he tenido la oportunidad de probar su galleta o sea todo entonces ella sabe que cocina riquísimo pues sí pero no sé cómo hacerlo la cosa es que yo riquísimo es yo cocinar también tratar de hacer lo que ella hace para cocinar riquísimo riquísimo malía malía la venita delita pero lo que le estaba diciendo Melendel ustedes andan haciendo bien las cosas así haganlas siempre nada les cuesta y por si de verdad les confirman la vecinita Vimita que lo va a llevar a la playa a la playa miren que envidia de verdad yo quisiera acompañarla y no va a ir no si no puedo por la universidad pero ni modo y que hay playa en la universidad ay Melendez pues si yo no pero está bueno fíjese no yo bromeando verdad pero es bueno pero comprense una casueta bien bien pipiris nice hehehe 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 y y y y